¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno pues sí, efectivamente Neymar desvela su futuro ya de una vez por todas y además de paso casi deja tan bien concretado el de Mbappé porque a veces algunas respuestas desde luego son más sugerentes que si las dice el propio protagonista. Y dejadme que os diga que Neymar ayer se pasaba por los micrófonos de Telefoot de alguna manera hacían una entrevista en la que la pregunta era más que obvia. Daos cuenta de que Neymar y Mbappé también están inmersos en sendos procesos de renovación por el Paris Saint Germain y efectivamente Neymar confirmaba que se quedará en el Paris Saint Germain. Comentaba además que algo había cambiado, no sabía si era él o alguna otra circunstancia pero con respecto por ejemplo al verano anterior donde se le estuvo vinculando a una rapidísima y fugaz salida al FC Barcelona puesto que todos veíamos que quería volver con sus excompañeros Leo Messi, con Luis Suárez y tal y cual bueno pues al final ahora le preguntaba que bueno que qué había cambiado y él decía que no sabía, no sabía que, claro que lo sabemos hombre yo también lo sé lo que ha cambiado pues básicamente que el Barça está en pleno proceso de desintegración pronto y cercano mejor dicho a desaparecer y Neymar no es tonto y él se va a quedar donde le van a pagar, donde sabe que le pueden pagar y donde además dicho sea de paso le va muy bien a nivel deportivo, tampoco es que el Paris Saint Germain sea precisamente un desastre. Pero para lo que interesa al Real Madrid que es básicamente si efectivamente o lo que dijo acerca de Mbappé él dijo que él sí se va a quedar en París y espera que Mbappé también lo haga. Pero evidentemente yo creo que está claro que Mbappé se va a quedar, yo vamos, son dos jugadores que son más que compañeros son amigos, o sea son amigos, son como él mismo decía para él Mbappé es como un hermano entonces de alguna manera ellos saben perfectamente lo que va a ocurrir pero Neymar sabe que no puede decirlo en medios de comunicación ahora mismo puesto que la cosa todavía está en el aire y de hecho el propio Mbappé lo decía, pero lo que está claro es que hay un deseo muy grande de Neymar de que se quede Mbappé y evidentemente esa conexión que tienen en el campo y sabiendo él lo que va a ocurrir pues es evidente que él deja de alguna manera en el aire la pregunta pero está más que intencionadamente cuadrado todo y para mí Mbappé pues creo que por lo menos este año se va a quedar en el Paris Saint Germain pero el asunto es que si firma, si finalmente estampa su firma en el contrato de renovación yo creo que va a ser para mucho tiempo y el Real Madrid finalmente va a perderlo así que para mí yo creo que ha quedado más o menos claro que Neymar se va a quedar seguro y Mbappé pues casi casi también por las palabras del propio Neymar así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Futuro Fan